Señora, aquí están sus vueltas. No, cuéntanos. Cinco, diez, quince. Debe estar, tal vez. Que tenga un buen día. Gracias. Con eso le entregan el carro. Muy amable, gracias. A usted, que esté bien. Mi amor, para la próxima le dices que tenga un día brillante. Mami, ¿tengo que decir eso? Sí, es el eslogan, mi amor, para reforzar la marca, ¿vale? Mami, ya que hoy es sábado, ¿me puedo ir? ¿A dónde? Es que quiero ir a la casa a recoger unas cosas y pues ya me imagino que ya pasó el olor a gasolina. Mi amor, yo la verdad prefiero que te quedes aquí y me des una manita. Sí. Está bien. Buenas. ¿A quién le doy esto? Yo le recibo. Son setenta mil. Señor, ¿usted es el abogado que aparece en la televisión? ¿Me reconociste? Sí. Cuéntale a Saúl. Sus vueltas, treinta para cien. Muchas gracias. ¿Qué le pasó en la cara? No, es lo que llamamos riesgos profesionales. Con eso le entregan el carro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día, ¿no? Mira, procura no conducir y emborracharte al mismo tiempo, pero si lo haces, me llamas, ¿ah? Sí, señor. Que tenga un día brillante. Brillante. Es el eslogan de la marca, ¿no, mami? Claro.